Ahora sí, es lo que diga Uribe Todo me baila en el coco Es el que diga Uribe Es lo que sienta Uribe Cada vez soy más demente Pero me sigue mi gente Es lo que diga Uribe Es lo que piense Uribe Se me van acostumbrando Que el loco le sigue dando Es lo que ordene Uribe Es lo que quiera Uribe Soy eterno enajenado Soy un macho alineado Es lo que diga Uribe Es lo que piense Uribe Cada vez estoy más loco Todo me baila en el coco Es el que diga Uribe Es lo que sienta Uribe Cada vez soy más demente Pero me sigue mi gente Ahora sí, gatos O hacen lo que les digo O les doy en la cara, maricas Es lo que diga Uribe Es lo que piense Uribe Se me van acostumbrando Que el loco le sigue dando Es lo que ordene Uribe Es lo que quiera Uribe Soy eterno enajenado Soy un macho alienado Es lo que exija Uribe Es lo que cante Uribe Soy el profesor chiflado Culebrero perturbado Es lo que diga Uribe Es lo que piense Uribe Estoy ido y no regreso Y me vuelo, no voy preso Es lo que va de Uribe Es lo que pida Uribe Secuestrado y bien chalado Ya lo dije, estoy tocado Son los deseos de Uribe Es el que diga Uribe Es lo que ordene Uribe Es lo que quiera Uribe Es lo que diga Uribe Es lo que piense Uribe Cada vez estoy más loco Todo me baila en el coco Es el que diga Uribe Es lo que sienta Uribe Cada vez soy más demente Pero me sigue mi gente Café Picante ¡Suscríbete al canal!